Casi 5 mil personas han tenido que salir huyendo de sus casas amenazadas por un monumental incendio cerca del Parque Nacional Yosemite en California. El fuego duplicó su tamaño entre anoche y esta mañana. Ya arrasado con al menos ocho estructuras, también ponen en riesgo los cables que llevan electricidad a la zona. El problema es que lo escarpado del terreno está complicando los esfuerzos de más de 2 mil bomberos que combaten las llamas. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Fernie Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro.